¡Hey! ¿Ustedes serán capaces de adivinar las frases representadas por imágenes? Con las imágenes que se muestra, ¿cuál es el mensaje oculto? El mensaje es, no salgas solito Les tengo 5 frases distintas para que adivinen, mientras más complicado les daré más tiempo Y ¡Hey! ¿Será más entretenido si ustedes lo ven con amigos o familiares para que compitan sanamente? ¿Listos y listos? ¡Allá vamos! Primera frase ¿Te gusta volar? Segunda frase Me siento divino Número 3 Deja de roncar Cuarta frase Mi hermano es sordo Quinta y última frase Se acerca una tormenta ¿Y qué tal les fue? Reten algunos conocidos suyos para saber si son tan capaces como ustedes ¿No están suscritos a este canal? ¿Qué esperan? Nos vemos hasta la próxima vez que me presionen Play Adiós